mira Giancarlo así funciona este es el TV Box se llama Formula C7 Plus y se conecta es mejor a un router ok aquí hay un cable que mejor que lo conecta a un router ok y después mira en la pantalla te voy a mostrar todos los canales que se ven esto el manejar el control toma de repente un día dos días en manejarlo pero mira todo lo que puede ver tu mamá son en total en español son 284 canales mira y de ahí los de Perú son 18 hasta tú puedes verlo te compras 12 mejor mira son acá aparece Argentina de todo mira hay 17 18 canales en total de Perú mira todas las novelas que puede ver tu mamá ok pero son 284 y si quieres ver algo más todo lo que es de acá comienza lo de mira acá de Univision de tu mamá que le debe gustar todo todo está en español acá mira cine latino en español películas en español todo mira hola TV usa en español CNN en español todo 284 canales uno no tiene ni tiempo para ver eso ok tú le compras este lo ordenas el ordenas el formula C7 Plus esto viene con un cable que le llaman creo que como un USB cable que lo conecta al router que es mejor y yo le regalo servicio ya hablé con el amigo canadiense esto funciona en cualquier parte del mundo mira y además mira otros canales tiene en todos los canales tiene para niños incluso no tiene todos los canales que pueden ver tus hijos incluso mira 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 tiene 139 canales con esto eliminas el cable no y tienen acá italian adults chinese indian que yo ni los veo solamente veo mis favoritos que son el cuando tengo tiempo es el cnbc el de negocios por acá está creo es el cnbc estos mis favoritos el y el fox tv el bloomberg que son mis favoritos que lo veo y tienes para ver toda clase de deportes o también para a ti que te gusta el fútbol mira a dónde está deportes sport mira tiene 167 canales del tsc en el esp canales un montón soccer por ejemplo presiona acá y me sale esto quién está jugando acá no sé quién está jugando creo que está jugando en italia el roma con el no sé quién ok y nada más se dice ip tv porque en otras palabras ves el programa con cuatro o cinco segundos de delay o sea si el gol sucede ahora lo en seis segundos está hecho pero no hay problema tu mamá lo lo puede ver mira nuevamente acá voy a voy a cómo se llama a ver los canales en en español son 284 tu mamá no va a tener ni tiempo para ver ok te paso el video ahorita ok